Hola, buenos días para todos y todas y vamos casi en la mitad del proceso. Vamos en el día 14 y hoy vamos a trabajar el día mágico. Vamos a cerrar los ojitos y a conectarnos como con el cronograma de las actividades que debemos llevar a cabo en el día de hoy. Vamos a escribir por cada actividad, gracias porque he tenido la conclusión o culminación de esta actividad satisfactoriamente, ¿cierto? Vamos a escribir por cada una, gracias porque he tenido un día maravilloso. Cuando terminamos de escribir todo el cronograma y de dar las gracias, lo que vamos a hacer es cerrar los ojitos y decir gracias porque este día fue completamente mágico y maravilloso. Gracias por todas las buenas noticias que hoy recibiré. Y durante el día, en la medida en que va pasando el día, vamos agradeciendo por la misión cumplida. Gracias, gracias, gracias. En el momento en el que de pronto se pueda presentar un contratempo, gracias porque esto me permite avanzar en mi cronograma. Les deseo un día maravilloso, lleno de buenas noticias, de bendiciones y de abundancia. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!